¿Qué te parece si jugamos, cantamos y bailamos con ellos? ¡Órale pues! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! Mueve, mueve, mueve la colita Mueve, mueve, mueve las alitas Mueve, mueve, mueve la colita Y el piquito viene, viene y va Rico, rico, rico gusanito Come, come, come pichoncito Rico, rico, rico gusanito Y el piquito cierra, cierra y va Pío, 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 pío Pío, 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 pío Mueve, mueve, mueve la colita Mueve, mueve, mueve las alitas Mueve, mueve, mueve la colita Y el piquito viene, viene y va Rico, rico, rico gusanito Come, 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 come pichoncito Rico, rico, rico gusanito Y el piquito cierra, cierra ya Pío, 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 pío ¡Bravo! ¡El pichoncito! ¡Mira lo más! ¡Pichonjote! ¿Eh? ¿Bien alimentadito que sea este?